Con ustedes, Esteban Lamote y Grisela Siciliana que entran, perfecto. No hay ninguno de los dos sentado en la mesa en este momento, la verdad. Están saludando, están saludando. No hay nadie sentado en la mesa, estas notas son anarquicas. Bueno, pero les agradecemos. Espero que no hayan charlado nada de lo que vamos a hablar acá, porque los vi charlando muchísimo afuera de la nota. De verdad, charlado mucho. Yo no me pongo los auriculares porque me enseñó May y Escapola. No, te enseñó pésimo. Te enseñó pésimo. No, me enseñó bien, me dijo por el pelo, todo. Me cuesta que vengan sin May, pero no pasa nada. Me cuesta mucho venir sin May. A mí también, a mí también, porque como... ¿Por qué no vino May? O sea, ustedes... Que vengan May. No puedo venir todos los días, cada vez que viene un actor. Sí, puede. Ya son gente grande, pueden salir solos de la casa todos. Por eso vinimos juntos. Sí, además, Esteban, su compañero. Las anécdotas que escuché de Esteban, de gira, de desnudos, de todo, son... ¿Qué? Son muchísimas. Sí. Las anécdotas de Estaban desnudos. Son muchísimas también. Sí, claro. ¿Está cosido? ¿Estás bien? Sí, estoy cosido. Está cosido. Recién mostró. ¿Cómo cosido? Tengo cosida la panza porque me operé de apendicitis. ¿Cuándo? O sea, me operaron, no me operé yo. ¿Ayer? ¿Ayer? No, ¿viste? El chabón hace asado hace 8 días. Se cosé solo. Es tipo Facundo Arana. Sí. Me cosí solo. ¿Te agarró la secuencia de... Uy, me duele la panza? Sí. Eso que me duele la panza. Pero en la primaria me enseñaron que me tenía que hacer un tacto del lado derecho y si me metía el dedo en el lado derecho y me dolía el apéndice. A mí no me enseñaron sobre la primaria. Es buenísimo. ¿Hiciste eso? Sí. Lo enseñaste. Lo único que emprendí en la primaria, sí. ¿A qué primaria fuiste? Así no vamos. No, pero si te decían que del lado izquierdo era como otra cosa que dolía. Eso sería lo que vendría a ser la vesícula. Ah, la vesícula. Claro. ¿Una primaria? Bueno, así que estoy cosido con poca fuerza. Hay apellidos que también va a estudiar medicina. Sí, obvio. El doctor Lamote es excelente. Sí. Es excelente. Pero bueno. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Doctora Siciliani también. Sí. Yo te confío. Sí, no, para mí es trucha. Es como una rígolo. La diputada Siciliani. La diputada Siciliani. Hay que proteger el apellido. Para mí que hay licenciada. Los padres docentes, toda la historia que ya sabemos de qué protejamos el apellido. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Tan convidiosa, full. Además, yo soy uno de los que ve solo las cosas del algoritmo. Lo que si está número uno para mí es, hay que verlo. Ah, muy bien. Yo lo veo, los primeros tres, lo veo, lo que hay. Yo me cargan siempre. Esos y documentales. Exacto. Y los documentales. No importa sobre qué. No, pero digo, si hay tanta gente viéndolo, algo tiene que tener. Y digo, bueno, más allá. Igual, lo nacional uno festeja cuando lo ves en Netflix, cuando lo ves lindo, filmado, bien hecho, está buenísimo. Pero más allá de eso, siempre le doy bola a eso. Ahora, es un éxito total. Estamos, no lo podemos creer. Impresionante, sí. La verdad que... Acá nos acabamos de encontrar. No nos veíamos así. Estamos comentando, sí. Es del éxito que es. No, no, no. Me da vergüenza decirlo, pero de verdad. Ay, sí. Está bien. Está bueno. Es como medio una locura lo que nos pasa todo el tiempo. Ahora estrenó el miércoles. Con envidiosa. Envidiosa. Estrenó el miércoles. Y el jueves nosotros ya estábamos que no podíamos contestar los mensajes. Ya mucha gente lo había visto entero. No sé cuándo el miércoles. Eso es muy loco, ¿no? Eso es muy loco porque... Y la familia también. O ponelo hoy a la mañana. Fui a hacer la rehabilitación al gimnasio. Es que es muy entretenido. Ya todos lo habían visto. O sea, como la tele de antes cuando algo era un éxito total. Que el lunes ya salías a la calle y... Exacto. Ya le dice por el nombre del personaje. Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Como, bueno, está Susana que volvió y ustedes. Y ambiciosa. Encima ayer, domingo, nublado. Vicky. Fue un alto día para la serie. Sí, mal. Alto día. Sí, ¿no? Ayer era el día. ¿Ustedes la vieron? Sí. Nosotros la vimos antes de que saliera. Sí, la vieron entera. Yo vi mis escenas solas. No, mentira. No, mentira. Escuchame, vos fuiste a gimnasio. No podés ir a gimnasio. Estás con los puntos todavía. No, pero hacer la rehabilitación, boludo, no. ¿La rehabilitación de qué? ¿Qué rehabilitación? Apéndice. Claro. ¿No se rehabilita? Y sí, vos tenés dos maneras de rehabilitarte. Acostado en una cama, como decían antiguamente. Claro, en la primaria eso. O moviéndote, sí. Silvia Oye, se llamaba mi profesora. Ah. ¿Escuchaba bien? Sí, escúchame. Sí, sí, no. O moviéndote. Haciendo movimientos. Sí, moverse. Sí, sí. Además, después te cuesta un montón moverte. Sí, sí, sí. Y aparte... Te contrae todo. Y la postura, viste. Yo tengo 47. No puedo dejarme estar tanto tiempo. Mirá, vamos a ir alternando un poco la situación médica de la mote con la serie. Con envidioso. Claro, sí, sí. Con envidioso. Vamos echando medicina y ficción. Exacto. Bueno, perdón, siento que tiene algo de... No la había enterado la serie, vi la mitad más o menos. Siento que tiene algo de un recurso que es muy del stand-up, de tocar muchos temas con los que es muy fácil identificarse. O sea, casi todos los temas que tienen todos los personajes todo el tiempo, ninguno es un delirio. Todos son cosas como, sí, esto me podría haber pasado. Un poco subió el volumen porque es humor, pero todo esto me podría haber pasado. Sí, sí, es muy, muy universal, muy como temas fundamentales. Sobre todo el personaje principal, el de Vicky, es la frustración. O sea, se llama envidiosa porque, bueno, porque nos metemos ahí con que ella envidia mucho lo que le pasa a otros porque está muy frustrada. Todo la frustra, todo le... No le pasa nada de lo que ella quiere que le pase, de la foto que imaginó. Y siente que se merece otra cosa. Sí, sí, no, es insoportable. O sea, ella es una forra tremenda. O sea, es una forra. Es muy poco querible el personaje. Sí, es tremendo, pero bueno, parece que sí. A mí me gusta, a mí me gustó también, el elenco es increíble. Es impresionante. El elenco es increíble. Es ilujo el elenco. Porque son todos muy buenos comediantes, muy buen timing de todos, es la especialidad. Pero hay cosas que son, sí, sí, son medio delirio, pero está muy divertida. Me gustó la dupla con Garabal, la brasilera, todo, todo es medio un delirio que... Me reí ayer, me reí. Empecé ayer yo, vié primero. Para mí tiene algo de bueno de... Pero para vos, lo tuve dejar a Di María, le dije a Gris. Ah, dejaste a Di María. La tercera de Di María, que era lo mejor, ¿entendés? Yo me la vi toda. Sí, me falta eso. Pero pensé, pensé la situación. Pero tiene algo, me gustó mucho la escena también, que es difícil comentar y no spoilear. Pero lo de la psicóloga, sí. No, no, pero la... No, hay cosas que no se pueden spoilear. La psicóloga, la psicóloga me da gracias. ¿De Navega? Sí, pero me da muchas gracias esas cosas que a todos nos pasó de... ¿Qué anotás? No, claro. No, claro. Además, Vicky es nueva en la terapia. Eso es lindo del personaje. Que es totalmente nuevita, recién nacida en el análisis. Entonces, no entiende nada. No entiende nada de la vida, Vicky, en principio. No entiende nada de sobre mirarse a sí misma. Entonces, la terapia es un espacio al que evidentemente la mandó la hermana. Después se entiende que la hermana le dijo, dale, estás brotada. O sea, se separó de este novio de 10 años y necesita a alguien que le explique algo. Claro. Y claro, no entiende nada. No entiende que da nota, no entiende que le dice, piensa que le tiene que dar consejos. Bueno, y además Vicky es muy machista. Es muy... ¿Cuándo lo filmaron? En el verano. Y en el invierno. En el verano y en el invierno. Perfecto. ¿Fue largo el rodaje? Estos 12 capítulos fueron... Fue partido en dos. Vos pensás que para cada capítulo, más o menos, para esa media hora que ustedes ven, son como, no sé, 60 horas de trabajo. Sí. Más o menos. 60 horas de rodaje, ponedlo más. ¿Y cuánta gente? O 70. Mucha gente. No, es una locura. Por eso, cuando uno lo ve y dice... No, que lo ve y dice... Media hora y se pasó. Chao. Qué lindo que está, qué lindo que está. Bueno, pero porque lleva muchísimo trabajo ese... Mucho. Sí, sí, sí. Si grabamos cinco meses, paramos dos meses, ¿no? Y después, o tres meses más. Sí. Ocho meses de filmación. ¿Se cagaron de risa? Sí. Mucho. Muchos somos muy amigos en el eléctrico. Todos. Sí, se ve. Nos divertimos mucho. Yo hacía mucho que no me divertía tanto. ¿Ah, sí? Sí. Y aparte había un guión, nada. Había gente y había guión y había gente para divertirte, para actuar y para recuperar un poco la alegría de... ¿Es lo más parecido, ponerle a tener como formato tira, que ya no hay? No. No. No, no. Es más parecido a hacer una película. Más parecido. Por la cantidad de escenas. No, tira, hace 25 escenas por día. Claro. Acá hace cuatro. Acá hace cuatro. Ah. Pero son una banda de horas igual. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que el tema es cuánto te lleva, por eso la calidad que se ve. La puesta de lo técnico te lleva todo. Claro. La puesta de cámara, las luces. La cantidad de puestas. Durlock. Taca, 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 taca. No hay decorado, ¿entendés? Todos son locaciones. Es más, es como hacer cine. Ok. Las series que se hacen ahora. Por eso se ve espectacular también. Es más parecido a lo que era, ponele, si querés comparar con la tele de aire, a lo que eran los unitarios. Claro. Que eran locaciones, pero los unitarios también tenían su decorado y acá no teníamos. Claro, pero es loco porque si bien es cierto que se nota mucho la diferencia de calidad y como acá hay detalles de sutileza, actuación y cosas que probablemente en la tira es más difícil hacerlo, también es un culebrón. Es un recontra culebrón. Es una comedia romántica, claro, es un género. Sí. Tiene sus momentos de romance. Mal. Perdón, acaba Angelina, dice, me la devoré desde Alemania, la serie también. También, excelente, qué bueno, qué alegría. Está bueno. No, pero más allá de la comedia romántica, que sí, y que está en cine, y está en series, está en todos lados, algo del culebrón de telenovela, o de los triángulos amorosos, las coincidencias, uno que abre la puerta y se encuentra con algo. Las peripecias. Hay algo de ese tipo de código de culebrón que es muy particular de la tira, en realidad, si bien esto es hecho con calidad de serie. Sí. Sí, sí, hay algo de la espontaneidad, ¿no? Sí, está como revisitado eso del culebrón, pero con una calidad nueva y como los culebrones, como los buenos culebrones, ¿no? El culebrón no tanto porque tiene mucho drama, el culebrón, acá no hay mucho drama. Es más comedia. Es verdad que es comedia, sí. Igual ha aparecido a la comedia. Igual es verdad que después uno le pone el tono, que es muy difícil, ustedes pues son re, son todos Champions League de actores, actrices, porque es muy difícil cuando decís, bueno, exagerás un poco, pero por otro lado no puede perder la verdad, porque a veces el que no lo sabe hacer bien, viste, hace como, guau, y se va a la mierda. Sí, sí. Entonces le creo, pero por otro lado los conflictos son, no sé, el primero, por ejemplo, lo que plantea, vos tuviste 10 años con alguien, cómo lo ayudaste, y después decís, no, hay algo, no sé, algo más, tampoco lo querés ver. Con otra, y por otro lado decís, pero con otra, pero yo, yo que te hice a vos, todo eso nos ha pasado en distinta escala a todos, y después es cómo lo vas contando, y así todos los conflictos, porque en realidad yo creo que la ficción, ustedes lo saben más, más o menos las cosas son las que nos pasa a todos, pero es cómo lo contás, cómo lo actuás, cómo lo, ¿no? Sí, y en qué personaje se está contado. Exacto. Porque también es cuando uno, cuando comparás o no, seguir la línea de pensamiento de ese personaje, cuando te enganchás con eso, si no te enganchás, bueno, ya no te importa nada, si se enamora, si no se enamora, si le duele o no le duele, ¿qué te importa? ¿Y ustedes cómo lo preparan? ¿Mucho? ¿O ya con el oficio que tienen, bueno, voy, o cómo encontrás el toro? No, preparamos, hablamos de las escenas, cambiamos cosas, ensayamos mucho, nos gusta mucho actuar con Griselda y nos gusta mucho actuar juntos, entonces es un plan ir a hacer, ir a grabar una jornada con ella, porque nos copamos con el guión, y si hay que cambiarlo lo cambiamos, y si hay que, para sumar, siempre para... A veces practicas algo ahí y decís, este diálogo le falta. Y nosotros habíamos dicho, claro, tira que es otra cosa, exactamente, ella explicó la diferencia recién, y acá teníamos tiempo de hacer más una película, digamos, entonces podíamos ir al Motorhome y pasar la escena, cambiarle cosas, hablar con el director, que fue primero Gabriel Medina, y después Fernanda Heredia. Ah, Gabriel Medina dirigió el Mirá. Los primeros, sí, bueno, hay una segunda temporada que va a salir no sé cuándo. Ah, mire. No, ya lo sabían, ya grabaron la segunda. No sabemos. Bueno, ¿cómo? No sabemos. No sabemos. Bueno, no. Ya habrá novedades oficiales, no sabemos. Eso. Es verdad, más Netflix se pone, es oficial, hay una segunda temporada, pero es oficial, la mote habló de una segunda temporada. ¿Escrita por Caro Aguirre también la segunda? Sí. Mirá. ¿Inspirada también en...? Está inspirada en... No, está inspirada en algo de las redes. O está inspirada en otra amiga. Eso me lo explico. Sí, sí, yo la vi este fin de semana. Yo soy cero de las redes, pero... ¿De dónde viene? Algo me explicaron, pero si fuese así... Yo soy cero de las redes, desde que tuviste... Con todo lo que escribimos nosotros, mirá. Te obligaba a dejar de poner videos de ella en Instagram. ¿Qué cosa? ¿Qué contaste? Yo soy cero de las redes, un día contaste que Margarita te dijo, mamá, no quiero aparecer más en Instagram. Ah, cuando era chiquita, sí. Que vos le ponías muchos videos de ella, me acabo de acordar eso. No, un video había puesto, no muchos videos. ¿Uno? Yo había puesto un video de ella. Fue hit. Y una señora le dijo... Ah, como que le hizo un movimiento del video. Era ella haciendo karate, tenía tres años. Y como que ella no entendió de dónde la... La conocían. Y me dijo, no, para nada yo quiero aparecer en esos lugares. Como no entendía bien ni lo que era, pero... Sí, pero entendía más que vos. Pero entendía perfecto. Perfecto y nunca más... Nunca más puse nada. Si no querés comerte vos los golpes, mamá. Claro. ¿Te metiste en este quilombo de redes? A ver cómo a ver qué... No, no, no me metí. No me interesa para nada. Pero además porque sé cómo se gestó el proyecto y sé que no tiene nada que ver con eso. Y además porque nosotros, el modo de hacer envidiosa, nosotros, sobre todo yo, que estoy en todas las escenas, colaboré mucho también con la creación de las escenas. Todos los actores teníamos permiso para crear. Digo, si fuera tan así, sería como la línea de un autor. Claro, claro. Cuento por la duda. Carolina dijo que no, que no estaba inspirado en nadie. Sí, a ver, para, cuento un mini resumen por si alguien no sabe. Yo lo voy por la tía C. Igual poco me interesa este tema. Digo, no gastaría yo mi tiempo acá para hablar del chisme de las redes. Bueno, lo puedo contar yo. Dale, contá. No se lo cuento, no pasa nada. Porque es temprano, me levanté. Igual, pará. Contrariamente, entiendo que pueda no interesarte. Se bañó. Entiendo que pueda no interesarte. Sí creo que muchas veces el éxito y el rebote que tiene una serie o un producto en cualquier plataforma. No es por ese chisme de las redes. Depende de un montón de que también tenga las redes. Te lo firmo acá. Te firmo acá que no es que por esa pelotudez. Sí, discutile, discutile. No, le discuto, pero hasta la muerte. Perfecto. Yo no sabía lo que era, me lo explicaron la semana pasada. Bueno, yo creo que hay muchos que no entienden de qué estamos hablando. Bueno, lo voy a explicar. No, 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 no. Cuando se termine. Este chico. O sea, alguien empezó a hacerse preguntas sobre parecidos entre una ex amiga de la autora de la serie. Y así encontraron a la bebé reino, encontraron a la Marte original. Y el chabón dijo, yo no quería que encontrara la Marte original, quería que mire la serie y que muera ahí. Y, pero hay algo que es inevitable en el mundo de las redes, que es que yo veo y digo, eh, para, esto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, empiezas a editar cabos. Y aparte, vivimos en una época donde todo el mundo escribe aparentemente sobre algo que le pasó en la vida real. Digo, y ya no existe la ficción. No, lo que sí pasa creo que... Pero hay mucha ignorancia acerca... Está casi Ari en línea que te quiere hablar. Perdón, hay mucha ignorancia acerca de cómo se hace la ficción y este tipo de ficciones. Esta no es una ficción de autor. Esto es una producción enorme donde la plataforma, la producción, la productora, el director, los actores, la autora, es todo un equipo que arma una serie. No es que viene Carolina y dice, yo tengo esta obra, que es mi obra. Y nadie toca ni una coma porque... Y no es tan así. Digo, existen ese tipo de ficciones. No es envidiosa ese tipo de ficciones. Esta es una ficción mucho más hecha entre todo este cúmulo de rubros que no es una cosa que vos decís, Caro trajo su libro y... Digo, sobre todo creyendo porque ella dijo, no es así. Si ella dijera, sí, es así, yo me inspiré. Digo, bueno, vamos con la inspiración. Igual a mí ni me lo dijeron y yo hice este personaje. Igual está pasado por el filtro de ella, por el filtro del director, por el filtro de los ensayos previos. Aún si ella dijese, sí, es sobre esa persona, nosotros nunca supimos eso, jamás cosa. Entonces ya eso transforma esa historia en la historia de otra persona que no es esa, aún si lo hubiese escrito a esa persona. Voy a cambiar de tema porque no sé quién es esa persona que habla. No, sobre todo... Perdí en un momento. Entiendo que es alguien obvio, pero te juro. ¿Ves por qué a mí me rompen los huevos? Yo no la voy a estar viendo, te juro. Porque pienso que... Sé que es obvio, pero no lo sé. Que esa historia... Digo, yo estuve 10 horas todos los días durante meses inventando ese personaje. Claro. Con la base del libro. Entonces vos... Entonces digo, si yo no lo sé, yo no tengo idea de qué es esa historia y de quiénes son esas personas. Sí, 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 no te llegó. No sé ni quién es Caro. O sea, Caro la conozco porque escribe y porque me reúno con ella para... Caro Aguirre. Para... Caro Aguirre, la autora. Una gran autora y que escribió una hermosa... Pero quiero decir, ni siquiera la conozco a ella personalmente. No sé nada de su vida. Entonces digo, si yo no lo sé, claro que se instale que eso puede tener algo. En las redes pasa. Bien, bien. Entiendo que hay mucha huevada en las redes. Las redes son otra dimensión igual. Sobre todo Twitter y cosas. Son como otra... Va por otro lugar. No sé. Si te agarrás de eso, cagaste. Después la gente en la calle, la que mira la novela, la que... Si salís conmigo ahora y caminás a 10 cuadras, vas a ver que no es la gente de... No quiero caminar por vos porque te pasa algo porque estás ahí con la entrega. Estás grabando el movimiento, basta. Escuchame, y en el mundo... Esto sale en todo el mundo, ¿no? También. El 18 se estrenó en todo el mundo. En Alemania la vieron, ¿no? En Alemania sí. Sí, entera. Se la comió en tela, dijo. Se la comió en tela. Se la comió en tela. Y ya te escribieron de Turquía, ¿viste? Esas cosas que por ahí empiezan a pasar. Eso es muy loco, ¿no? Ya estás doblada. Sí, estamos dobladísimos. Están dobladísimos. La voy a ver todo de vuelta, pero... No ha estado de año, ¿qué tal? La verdad es muy universal igual. O sea, no es tan local. No, no. Tiene locaciones que uno reconoce. No, pero claramente te das cuenta que está hecho muy... Que no se note dónde es. Claro, o sea, podría ser en cualquier lado. Por eso hay mucho Puerto Madero, que es como un no lugar todavía. Puerto Madero es un no lugar todavía. Es que es como si no fuera Argentina en un punto. Puerto Madero es lo más... Todas las ciudades tienen un Puerto Madero. Es un Puerto Madero, exacto. Son muy lindas las locaciones. La locación donde es nuestra... Mi casa y el local de él, de comida. Es el pasaje Rivarola. Pasaje Rivarola, ahí en el centro. Que está ese edificio en espejo francés, que es uno igual a uno exactamente. Por Mitri, Talcahuano, la vuelta a las casas de música. Sí. Puede la gente ir a pasear ahí, es un paseo muy lindo. Porque es un edificio que están hechos iguales. Sí, sí, sí. Estamos charlando con Grisela y con Esteban Lamote, también operado. También doctor, médico. De Envidiosa. Sí, Envidiosa. Son 12. 12 capítulos. 12 capítulos. Todavía no la empecé. No, yo tampoco la empecé. Salió el miércoles y no paré de salir como una loca desde ese día. Pero mi idea es engancharla tranquila el fin de semana. Lo único que vi fue las cosas de redes y hay un momento muy lindo tuyo, que es que ya tu amiga te cuenta que se va a casar y vos tratás de disimular el odio que te da eso. Y me hizo acordar mucho a los amigos, si no sé si tienen o tuvieron, que a veces les cuesta en los momentos copados bancarte, como ponerse contento. Porque está sobrevalorado el que no, el amigo es el que te acompaña en los momentos chotos. No, también cuando te pasa algo bueno, es difícil estar al lado de alguien que se ponga contento. No puede disfrutar nada de lo bueno que le pase a nadie. Es así. Yo no sé si ustedes tienen o tuvieron ese tipo de amistades y las sacaron de su vida. No, creo que no. Bueno, Esteban es un poco un amigo así. No, ando siempre con los mismos. Yo creo que es una cosa, no lo quiero estigmatizar, pero te diría que sea una cosa más de minas, boluda. Que pasa más contra las minas. Sí, pero son más expresivas también. Porque por ahí pasa entre los tipos y se lo guardan más. Y también porque hablamos más. ¿Sabes? Yo hablo más que nadie. ¿Vos hablas mucho? Sí. Esteban es un amigo muy, muy buen amigo para, como amigo o hombre, para charlar todo. Me dijo May. Me dijo May. Consejo, cosas. Y vos decís, ¿qué hago acá? Bueno, yo le dije a mí. Habla mucho de sexo Esteban. También. También, pero no, pero también es muy... Pero sé más del corazón, ¿sabes? Sí. No me quieras. Qué lindo. Damos unos consejos. Es como muy honesto. ¿Qué dijo? ¿Dejaste de ser fuckboy? El año pasado era fuckboy. Esa imagen no va conmigo, no va más. Que ya tiene la boca. Fuckboy Slim, no va más. Me quedé con el Esteban que tenía apendicera, otro Esteban. Después de la apendicera, es un nuevo Esteban. Me quedé pensando en lo que dijo de si es tema de minas o de chabones. Creo que hay un estereotipo ahí que es reinteresante para hablar. Seguramente nos educaron a llevarnos mal entre nosotros o que moleste otras minas. Recontra. Competir por un lugar, competir por un espacio. Hay algo de esa competencia que puede ser que genere después más resentimiento. Y también el factor de que los tipos no hablan tanto. Excepto Esteban. Esteban habló. No, no. Depende de qué. Depende para mí esa estigmatización. Pero en líneas generales. Para mí las generalidades pasan un poco. Entre grupos de amigas y grupos de amigos. No, Simonetti no hable. Yo hablo. Sí, pero vos sos una persona muy particular. Todos somos particulares. No, Simonetti no. Hablando de gente particular. Hay una fan que justo estuvo... Faltó tres días. Estuvo enferma. Entonces también estuvo enferma con la serie. La vio toda, toda entera. Y es Sol, nuestra compañera. Muy fan. Muy fan. Ya hablamos con ella. Chicos, piensen, 33 años a punto. Cumplí 34 full soltera. O sea, con eso dije todo. ¿Has bien odiado? 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 No, no odio, pero sí está bueno. O sea, más allá del título. Creo que dejando de lado la cuestión de la envidia. Hay muchas veces que como mujeres nos planteamos. ¿Por qué no me está pasando a mí? ¿Por qué a mí no me aparece esa persona? Y creo que el papel de Matías plantea muy bien también eso. Que muchas veces está más cerca de lo que uno cree. Y no lo está viendo por ahí, ¿no? Como estaba ahí, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Bueno, un poco de eso. Se linkeó un poco con lo que dice Ebe que hay una presión sobre las mujeres de a cierta edad, ser madres, que los hombres no la tienen. No tienen un límite ese de la edad. Lo que plantea la serie en su primer momento es no llego. O sea, estuve 10 años con este tipo. Ahora no estoy más. Me cagó el tiempo. Sí, sí, sí. Me garcó de arriba de un puente. Yo no llego. Me cagó la vida. Y le dice a él, si yo conozco a alguien ahora, me enamoro ya, lo convenzo de tener un hijo mañana. Ya no llego. Ya no llego. Lo peor es que la psicóloga está... Vi que lo putea y la psicóloga le dice, pero vos lo dejaste. No importa. Pero ella lo deja porque él no apura para casarse. Porque a ella no le importa el tipo. Ella quiere la foto. Claro. Eso también está. Eso pasa a mucha gente también. Las mujeres es verdad que tienen el tema, sobre todo porque entre los 30 y los 40 sería como el momento, porque puede ser antes, pero sí entre los 30 y los 40 es el momento. Y está pasando mucho. Yo lo veo mucho a amigas de Flor. Claro, tenés 38, 39 y no estás apurada. Pero por otro lado hay algo que es, che, fíjate, este es un tema. Lo tenés que pensar. Tenés que ver qué onda. Y es una cagada porque, no sé, estás en otra. Ni hablar si es como el personaje le pasa, que es que ya tiene ese deseo y esa foto armada desde que es chiquita. Claro. Entonces acá está como el reservado porque es comedia. Entonces ella veía una caja de cereales que es una familia perfecta y ella quiere esa familia perfecta. Se va a ir dando cuenta después con la terapia qué es deseo y qué es mandato. Va a empezar a ver si realmente desea eso o no. Porque de hecho ese novio que no tiene más ni le importa a esa persona. La psicóloga la pincha un poco con eso. ¿Extranías algo de él? O lo que más la perturba es que no pudo armar ese proyecto. Allá está toda la serie hablando mal de la parte. Toda la serie hablando mal de él. El imbécil es un pelotudo. Vos que tenés de Vicky. ¿Qué? ¿Qué tenés de Vicky vos? Mucho, mucho. Nada de esa idea de Susanita. En ese sentido no siento un link ahí con ella. Pero sí todo lo neurótico. Sí, sí. La vulnerabilidad. Todo eso lo pongo de mío. Es de mi mochila. Es factoría. Sí, sí. Hay una cosa gracia del personaje de Vicky que es que con la mote no lo hace, pero con Vicuni así, de todo el tiempo darle al otro lo que el otro es. Lo que supone que el otro espera es como yo relajadísima. Yo quiero volar libre. Inventa un personaje. Claro. Sí, bueno. Eso... Qué bueno que lo viste. Eso es... Vicky... Yo lo vi solo en las redes. Vicky solo... Vicky solo... Vicky solo... El ácido te la cobra, te la cobra bien. Tengo para pagar. Solo es... Tiene cierta autenticidad cuando está con Matías. Claro. A veces cuando está en terapia y a veces cuando está con la hermana. Caro que es Pilar Gamboa, magistralmente interpretada. Sí, sí. Esos son los tres factores que a ella la conectan con algo un poco más real. Después está siempre actuando. Claro. Siempre está siendo de alguien. Es insoportable. Venía a hablar con el jefe, con el toxiquísimo que lo hace Benjamín, que es... Ella todo lo quiere complacer. Quiere lo que vos digas. Y se deja humillar, boludear. Pero pasa mucho en los encuentros cuando vos salís con alguien por primera vez o no sé qué. Tratá de... No sé, que el otro te quiera, le caigas bien. No sé. Pero las primeras veces es normal. Para mí el tema o lo patológico o lo peligroso es cuando lo haces todo el tiempo, lo sostenés en el tiempo y el vínculo se construye en base a eso. Yo creo que a veces es una primera impresión y bueno, es un poco necesaria. Y cuando las cosas que decís van muy al núcleo de lo que sos. Porque es como... Si yo te digo... No sé, sí, me encanta el color rojo. Me encanta el color rojo, me encanta el color rojo. No sé, mañana compro tres remeras rojas y las uso. No pasa nada. No compromete mi identidad. Ahora, si yo te digo, yo soy re familiero, Sofi. Olvídate. Yo, para mí, un domingo ideal, boluda. Para mí un domingo ideal es con tu familia, todos comiendo un aseo. ¡Carri, carri! Claro. ¿Estoy entiendo algo? Sí, carri. A los dos fines de semana me voy a querer matar yo o te vas a querer matar vos. Uno se va a querer matar. Toda la familia. Claro, Vicky hace eso. Sí. Hace eso, Vicky. Dice cualquier cosa. Llegó el mensaje de Medescapola. Llegó un mensaje. Bueno, hasta que llegó, ¿no? Certifica. ¿Qué dice? Por ahora nada. Ah, listo. Hola, chicos. Acá May. Bueno, los estoy escuchando desde el auto. Siempre estamos. Quería mandarles un beso enorme. Decirles que, por supuesto, que ya saben que vi los 12 capítulos en dos días. May. Ya hablé con ambos, pero vuelvo a decir que están increíbles. Ustedes dos y todo el equipo, la producción, la dirección, todo es una bomba. Así que, nada, los quiero. ¿Estás segura que está en el auto? Porque va a decir que salió un masaje o algo. Ah, hermosa. Sí, ya hablamos. Hermosa. Sí. Me habría faltado que recomienda. La queremos. El otro día la llamé a Flor al aire porque era para una boludez. Me dijo, estoy en una reunión más importante para esto. Después me dijo, la verdad, está saliendo de la verdulería. Entendido. Pero tiré eso porque no puedo decir. Sí, qué va. Me gustó el mail y para mí sale el masaje. Sí, sí, sí. Está saliendo el masaje. Bueno, pero ya habló con los dos y ya está todo. Ahí es 100. Sí, está muy bien. Qué alegría cuando te llega una propuesta así, ¿no? Porque muchas veces nosotros hablamos acá y entrevistamos un montón de actores que tienen muchísimas ganas de actuar. Que la verdad que la ficción últimamente se está haciendo cada vez menos. O sea, hace poco. De repente esta posibilidad de hacer ficción a alto nivel. Sí. Sí, es una alegría. Es espectacular. Privilegio. Total. Sí, eso. O sea, ahí tampoco que también es la alegría de decir, bueno, esto está pasando muy poco y lo tenemos que hacer bien. Hacer muy, muy bien porque es un compromiso muy grande hacer esa ficción. Ya sabíamos que teníamos que hacerlo bien. O sea, como justamente por esto que decís, porque no hay mucho, porque no hay proyectos. No hay proyectos. No se está filmando mucho. Y además, como este, con ese elenco, con nada, con todo. Y si sale bien, probablemente las plataformas apuesten a más. Es bueno para todos. Claro, que vaya, que haya pasado esto en pocos días que explote así. Es bueno para todos. Todos. Nosotros hablamos en estos días con un montón de colegas, actores, actrices todo el tiempo. Y todos están contentos porque ahí es lo que se empieza a generar. Y sí, tiene que trabajar, tiene que trabajar. Y quedó un limbo entre las telenovelas que antes teníamos en una época, cuando yo era más chico había tres, cuatro novelas por día. Después había dos y más el unitario que había en la tele. Digo, de alguna forma eso, hay un limbo que entre las plataformas y eso todavía no. Y esto vendría, ojalá sea el puntapié de que las plataformas empiecen a producir mucha ficción como se producía antes. O mismo los canales de televisión, digo, me chupo un huevo de quiénes. Espero que sea el puntapié de un cambio y que ese cambio implique que se filme más. Parecería estar abriendo, ¿no? Porque salen ficciones. O sea, salen ficciones. Es cierto que no como antes era la tele, que es como tenía. El cine, ¿no? El cine estamos... Claro, no hay ficción de aire, que ahí eran... Claro, obvio. Igual es una cagada eso. Igual es una cagada. Yo, digamos, cuando el otro día en el Martín Fierro, que decíamos, claro, faltan los elencos acá. No había elencos, ¿entendés? Yo me acuerdo, Martín Fierro antes era... Lleno de actores. El elenco era lleno de actores. De hecho, en la radio termina saliendo de ahí porque había muy poco espacio porque tanto con... Sí. Y no había elencos. Y estaba justamente lo que estaba era el homenaje a toda la ficción de Chris o a la de Polka. Y decís, claro, es un homenaje a algo que no está más. Faltaba que estén en la parte de los que ya nos abandonaron. Porque sí, porque eso tenía... Y sí, porque Canal 13 tenía dos, más un unitario, más todas las de Telefe, más las de Underground. No, y esto que hablábamos antes, la diferencia con las tiras, lo que tenían, ¿por qué dan mucho trabajo? Porque son grandes elencos. La tira tiene un elenco por ahí de, no sé, veintipico, treinta actores. Acá somos diez, once. Durante la tira dura un año. La tira de este tipo, somos pocos actores. En una tira que dura muchos meses y los elencos son grandes porque cortan a muchos decorados, muchas escenas. Hay una cantidad de actores increíbles, los bolos que entran por día, muchos actores trabajando. Bien, tengo... Ya te comenté que fue hace como un año, ¿eh? Que mi amor, contame. Banqué muchísimo la peli que salió en Netflix también, por eso te lo digo ahora. Podría hablar de la otra del teatro. Pero, sí, que no está en Netflix, pero Descansar en Paz está buenísima. A mí me encantó. Lo dije acá y después fue hace como un año, ¿no? Estrenamos cuando Descansar en Paz. Está muy buena, me pareció original, me gustó mucho con Furriel y... ¿En marzo? No sé. No sé. Este año. Dale González. ¿Este año fue? Sí, ¿no? No sé. Sí, sí. Pero me gustó muchísimo. Está todavía, ¿no? Si alguno la quiere ver. Sí, Descansar en Paz de Sebastián Borenstein. A mí me gustó mucho. Netflix con Joaquín Furriel. Me gustó muchísimo. Es una gran película. Dramón, 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 Dramón terrible. El 21 de marzo de 2024. Muchísimas gracias. Excelente. Este programa aplació mucho con tu obra de teatro también, este programa. Con Pura Sangre. Pura Sangre. Sí. El programa ha ido, sí, bajo la influencia de Pura Sangre y la pasó muy bien. Por acá con Felicidades, sí. Claro, hace poco viene por Felicidades, ¿no? Claro. Es raro que no recordemos. Me preocupa que no recordemos. Con May viene con Felicidades, sí. Sí, sí, sí. Pero por Pura Sangre también vine. Y Esteban Pino hace poco también. Y yo estoy con esa obra que se reestrenó ahora, con Sombras, por supuesto. Con Sombras, por supuesto. Excelente. Ah, que también acá hablamos de eso. Bigliardi, Gamboa y Susana Pampini. Y Susana Pampini. Hablamos mucho de eso. Tres envidiosas. Tres del elenco envidiosas. Claro. Mamá, mi hermana. Falta Bigliardi, que es el único laburo que no agarró este año. Sí, el único. Escúchame, les propongo algo. Tenemos un juego muy divertido. Si quieras, bebé. Muy bien. Es muy divertido. Les va a gustar. Muy divertido. Se van a divertir. Para divertirnos. Espero que me divertí. Con... ¿Eh? Sí, se van a divertir. Se van a divertir. Ya ves, una megaproducción. Una superproducción. Y además se van a divertir. Así que vamos a una pequeña tanda. Y después, si tiene un rato más, 10 minutos, pero le va a gustar. Tenemos todo el día para vos. Qué bueno. Ay, Dios. Pará, ¿quieren que veamos toda la serie en vivo? Bueno, nos queda tanto, pero... En el Gran Rex, en el Gran Rex. Todos eran en el Gran Rex. Ahora todos en el Gran Rex. Cualquier cosa es teatral. Reaccionan a Envidiosa. El trabajo más fácil del mundo. Un Movistar al final. Es algo. Bueno, sí. Todo es teatro. Exacto. Amigos, 12 y 12 minutos. Volvemos con E.T. Y el juego del que habla el país. Urbana Play 104.3 en primavera. Primavera. Urbana Play FM. Primavera.